Diana Peña Te conozco muy bien, te gusta hablar de mí Del vestido que me puse, de la foto que subí Te pasas comentando de lo que hago por ahí Por mucho que te duela yo siempre soy feliz Te pasas comentando de lo que hago por ahí Por mucho que te duela yo siempre soy feliz No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablar Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablar Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo No vengas tú a hablarte más, que no me hablaré No tomo nada más, no pierdes tu tiempo criticando No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablaré Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo No vengas tú a hablarte más, que no me hablaré No vengas tú a hablarte más, que no me hablaré Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo Promotora Maxa, Ángel López Suntaneda, seguimos avanzando Te conozco muy bien, te gusta hablar de mí Del vestido que me puse, de la foto que subí Te pasas comentando de lo que hago por ahí Por mucho que te duela, yo siempre estoy feliz Te pasas comentando de lo que hago por ahí Por mucho que te duela, yo siempre estoy feliz No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablaré Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablaré Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo Máflosa frías tú, mis armándolos con flores No me importa el que dirán, lo que haga, que piense de mí Suavecito me resbala, te digo Chau, chau, chau Sigue opinando que, ese pide lo que tengo yo Nadie me lo quita, yo me lo gano No tomo, nada de malo, tú pierdes tu tiempo criticando No tomo nada de malo, pierdes tu tiempo criticando No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablaré Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo No vengas tú a hablarte más, que no me importa, tú me hablaré Yo lo que hago es río, mientras tú te quedas viendo Yo voy subiendo, tú bajando Ya encontré que estás buscando Dinero y fama no importa, ahora seguiré cantando Yo voy subiendo, tú bajando Ya encontré que estás buscando Dinero y fama no importa, ahora seguiré cantando